Inicia el juego papá, me respeta la colomio, vamos Ay Dios mío, empezó esto, yo, mi corazón Ay, 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 no vayamos a empezar Hoy son locales, sí, esto es, hoy es local, mi hermano Ay Luchito, ay que delicio, que delicio Que buena, que buena Ay, 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 Richard Ay, parce, yo vi eso adentro, ay Hasta la mojica, hasta la mojica Ay no, ay Ay, 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 ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! Karabamba Dios mío, señor Señor, colombian mucho Uy, parce, ese estadio está a quien no hay colombianos hoy como salió así no quiero como salidas y chino y hoy lucho no llega la mitad me voy a ver qué buena bien 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 no 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 Toquen las manos, es pohita ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Héroe de Colombia! ¡Leyenda de Colombia! ¡Por siempre! ¡Yo no estoy de acuerdo con que los árbitros sean nacionales! Para mí me falta respeto a ellos. ¿Nacionales? Tienen que ser árbitros de europeos. Eso no puede ser que en un partido de paraguay colombiano sea argentino. Eso es una mafia, chino. Eso es una mafia, chino. En un partido argentino, chino, un brasileño, un árbitro. No, eso es una mafia. ¡Espúl, gol! ¡Se lo dice! de colombia 20 por eso poste todo a mi con lo que hice hoy todo lo que hice hoy en el trabajo lo va a pasar Colombia ay que paso chequeo gol no manches wey no manches gol yo le voy a decir una cosa si esta no es la de Colombia ya no es ninguna y cuando va a meter a Quintero yo no entiendo viejo si Amelio esta haciendo bien ya cumplió su ciclo en el partido ese partido ahorita borre y a Borja esquina esquina la toco Colombia no se esta que o sea tampoco se pueden relajar hermano porque es que Paraguay no es cualquier equipo tampoco hermano o sea no no como así oye parso sabe que como hace de cuarta cuadrado si seria bueno cuadrado en ocho días no no ya no me importa la apuesta no ya no me importa la apuesta no que esta pasando pero que paso en el segundo tiempo se durmieron ya no han hecho nada en el segundo tiempo se confiaron como siempre no mire desde donde estuvieron jugando esta dormido esta dormido esta dormido esta dormido esta dormido mire eso cuando va a meter a Quintero uy cuando va a meter a Quintero ya no puede ya hizo los tres cambios ya hizo los tres cambios ¿en serio? porque acaban de entrar dos y el primero del de de ya perdí no se va a repetir otra vez se va a repetir otra vez se va a repetir otra vez va a suceder 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 otra vez mire como aprieta mire como aprieta vea hay en cuatro mira pero es que yo no entiendo que lo que pasa porque no me quedo aquí entero hermano Jame ya esta quemado viejo ya Jame no da mas ya esta cansado man ay ay que se pase tan peco hermano vamos Colombia que es esa vergüenza hermano uff no si seguro que gana ya esa caña eso si ay yo le habia dicho a mi hermana que apostara a 2-1 ahora gana nosotros teniamos metido y se relajaron chino no parcio esa maña de Colombia hermano porque es un maña y me estan en un maldito tiro de esquina dios mio ah ah Colombia es el pesador mire hermano no parcio de vera eso eso vamos 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 si 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 venga ahora si estoy ispero vea mire vea vea venga 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 qué buena richard este man hermano me decepcionó en estos lorenzo la verdad estoy decepcionado por no meter ni a carrascal ni a quintero ni a orca es decepcionante parece como no nos va a meter en un partido que se complicó son jugadores que siempre le han solucionado los partidos a ver cuándo están en problemas y no los mete chile de verdad que me está como me quedan chino hay que hermanos cagado asustado todo el tiempo chino no va a ser yo también es nuestro dios y listo pero ya loco se está cansado me hay bueno de una que le van a ir a enseñar a jame jugar comentarista para mente asustar el arco debe ser desgraciado hermano man que ha jugado toda la vida usted le va a venir a enseñar como como tiene que manejar los tiempos chinos pero lo que hace más fácil es como interesa es una vergüenza fácil que señale a jame jame como tiene que manejar los tiempos goleador del mundial ganador de champions league mejor gol de un mundial hermano calle si hoy eso a mes en trigo gol gol el pero y pero porque porque lo lo que como que no es pena claro lo agarran el área no es que no lo va a saltar vamos vamos por el gol de una lucho me parece una cochinada de nuestro 90 una cochinada que como no mete a orja que es un delantero que está acostumbrado a ese tipo de partidos juegan el river en argentina respete ya para que pases no no es eso si puede servir pero el problema es que el mano es una estrella chino eso no se le hace a una leyenda adiós seis minutos mucho y si empata bailan perdemos pero tendríamos por qué estar sufriendo un final la gente no 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 eso bueno así se patea paraguayos eso muy bien Aplaudan a su mano un favor. Bien, bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos mi selección! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colombia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!